Me doy cuenta que empezó la noche buena De fiestas navideñas y regalos navideños Y lo que pones en bolas navideños es Navidad La Navidad es muy bonita y tú ya sabes Santa Cruz traiga regalos a los niños De fiestas y feliz Navidad a todos La noche buena no olvides Las campanas de Belén suena Feliz Navidad 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 La Navidad es muy bonita y tú ya sabes Se les novedad Se les novedad Se les novedad Se les novedad Se les novedad